Es importante respirar bien porque, y más nuestros pequeñitos, que si no están respirando bien apenas solamente ventilando, pues realmente no hay una buena oxigenación. Recordemos que están nuestros pulmones, los bronquios, bronquiolos y los alveolos, pero si hay mucha flemita en la base, eso va a generar precisamente una fatiga, tanto a nivel pulmonar y por supuesto corazoncito también se ve afectado. Entonces es importante descongestionar, sacar, limpiar, depurar vía respiratoria para que tengamos una mejor calidad de oxigenación, sobre todo a nivel alveolar, donde ahí se lleva nuestra homeostasis. Así es que somos naturismo, Janet Ramírez, y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que tenemos aquí de nuestro maravilloso público y qué datos nos piden, cuéntenos. Nos hablan de Monterrey, nos preguntan que cómo puede tomar una consulta, pues no puede venir él presencialmente. Desde Monterrey, saludos a todos nuestros amigos de Monterrey, la verdad que mucha gente de allá nos sigue, un gran abrazo, un gran saludo y la verdad que felices de seguir conectados con toda la gente hermosa de Monterrey y todos los estados. Si no pueden venir físicamente, tenemos también activa lo que es consulta externa. Entonces, ahorita voy a decir este número telefónico, nos pueden marcar, nos pueden mandar un mensaje y ya de ahí les damos, pues sí, los pasamos a todo el proceso de lo que es consulta externa y hemos atendido a miles de personas nacional, internacional. Hemos llegado a muchísimos lugares. Al final de cuentas es lograr que llegue la información a la persona. Logrando esto, la persona tiene la información, sabe qué hacer, cómo hacerlo y cómo desintoxicar y con muchísimos testimonios. Vean nuestro canal de YouTube, aparece como Vida y Naturismo, Janet Ramírez, con muchísimos testimonios hermosísimos. Apenas también mencionamos aquí en la página de Facebook, la de la señora Evelia, de que presentaba un cáncer de nariz, que ha mejorado muchísimo. Pueden ver las fotos y está fascinada. Así como la señora Evelia de 87 años, cuanto más, el mundo entero, podemos tener calidad de vida. ¿Qué otra pregunta tenemos? La señora Mariana García, tiene diabetes, ¿qué puede hacer? Ella nos habla de Chihuahua. ¡De Chihuahua! Saludos a Chihuahua, todas las personas de allá maravillosas. Tiene diabetes, le recomiendo que se haga este jugo, el jugo de toronja licuado con nopal, con joconoscle y con sábila. Y le va a agregar unos 7 jotes. El jote tiene epigenina y también ayuda mucho como un potente antioxidante para resguardar las células lo más que se pueda. Recordamos, lo repito, jugo de toronja, nopal, joconoscle y sábila. Se licuan bien estos ingredientes y que lo tomen. Esto va a ser maravilloso. También voy a dar el número telefónico para todas las personas que gusten o que es la consulta externa nacional o internacional. Tenemos un número especial directo que es el 33-26-56-21-77. Lo voy a repetir. 33-26-56-21-77. Este es para todo lo que es consulta nacional e internacional. Y nuestro domicilio, que también nos lo están pidiendo, estamos ubicados aquí en Guadalajara, Jalisco. En calle Circunvalación, División del Norte, número 1684. En la colonia Jardines del Country. Estamos a tres cuadras del tren ligero División del Norte, que está sobre federalismo. Y el número telefónico principal de contacto, ahí le tenemos cualquier duda, cualquier pregunta o lo direccionamos al área según sea el caso, es el 33-33-70-32. Repetimos. 33-33-70-32. Otro remedio que también recomiendo mucho para el tema de diabetes. Y, o sea, ahorita que vienen fiestas, viene toda esta dinámica de fiestas, comen este jugo para regular la glucosa lo más que se puede. Y aunque no tengan diabetes, cómenlo, que van a notar una gran diferencia porque son reguladores de glucosa. ¿Qué lleva este jugo? Vamos a licuar un nopal, que precisamente aquí tenemos este maravilloso jugo. Vamos a licuar un nopal, le vamos a agregar dos joconoscles, un nopal, dos joconoscles, perejil, siete ejotes y cinco tomates. Lo licuamos bien, 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 ya es este jugo, lo licuamos bien, bien licuadito, hecho aquí tiene el agüita, no los tomamos y van a notar que realmente te sientes mejor porque mejora una digestión y es un regulador de glucosa. Así es que aprovechemos esta dinámica. Bueno, pues, ¿qué otras preguntas tenemos aquí? Nos preguntan de Tabasco, que tiene mucha alergia. Y es de Tabasco, ahorita, alergias, ahorita, aparte de alergias, aprovechen el tónico, bueno, el tónico para bronquios, este nos ayuda bastante. Y también lo que es la hierba suecas para tema de alergias. De hecho, cuando en la piel hay alguna alergia, se puede aplicar directamente y tiene grandes beneficios. Así es que aprovechemoslo. Quien ya conoce los beneficios de las hierbas suecas originales, ya saben de qué hablan. ¿Qué otras preguntas tenemos? Gripas que tienen ahorita por el cambio de temperatura. Ah, bueno, para eso, igual, el jugo que mencioné, vamos a mencionarlo otra vez, el jugo de naranjo-mandarina, vamos a licuar cuatro guayabas, piña, un pedazo de piña, perejil, unas ramitas de perejil y le vamos a agregar también un centímetro de jengibre. Se licúan bien esos ingredientes y tómeselo. Esto, más aparte de su pesito, también va a ayudar bastante. Bueno, pues hicimos esta maravillosa cápsula, ahorita vamos a estar contestando todas las llamadas, todos los mensajitos y les mandamos un fuerte abrazo y deseándoles en este día que tengan un excelente, maravilloso día de actividades y sobre todo un abrazo fuerte. De aquí de parte todo el centro de la turista, estaremos haciendo más cápsulas, pero hoy tema de vía respiratoria, todos estos dos maravillosos remedios y los que quieran también obtener nuestro paquetín de vía respiratoria, nos marcan al número 33, 33, 70, 70, 32. Y hay 20 mil formas, 20 mil remedios, lo importante es que tengamos calidad de vida. Eso es lo más importante. Recuerden que la respiración es clave. Va otro clip también, en la mañana, ya que te levantaste, respira profundo, 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 y vuelta. Y otra vez, respira profundo, 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 y exhala. Trata de contener la mayor cantidad de tiempo. En la respiración, por lo menos unos 5 segundos. Y también es importante limpiar nuestras fosas nasales, nuestras narinas. Vas a simplemente presionar una narina y elimina toda la mucosidad. y viceversa. Presionas y elimina toda la mucosidad para que eso no esté congestionando el buen paso de lo que es el aire a todo el tema de tus pulmones. Entonces, es importante es congestionar a todos, niños pequeñitos, todos. Es importante limpiar fosas nasales. ¿Vale? Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Tu servidora, Janet Ramírez, y bueno, estamos aquí para servirte. Un abrazo fuerte. Gracias.